responsabilidad social al virus lo combatimos entre todos el cobro de jubilados y pensionados volvió a desatar la polémica una vez anunciado el cronograma de pagos y la forma en que se concretaría gran cantidad de personas se dirigió esta mañana a las centrales correspondientes esta vez a diferencia de la anterior los días y terminaciones del dni para realizar los pagos fueron calculados e informados de manera correcta pero las personas volvieron a agolparse en las inmediaciones de los bancos poniendo en riesgo la salud propia y la de muchos beneficiarios que esperaron por horas en las calles es posible a estas alturas que aún haya jujeños que no comprendan la importancia de la distancia social el virus se combate con tres puntos esenciales la higiene personal el distanciamiento social y el uso de barbijo o tapabocas entonces si los jubilados y pensionados debían cobrar porque no respetaron estas medidas hay situaciones que se evitan con responsabilidad social eso es justamente lo contrario a lo que ocurrió esta mañana el viernes tenía que cobrar y ahora no me dejan entrar mira la cantidad de medicamentos que tengo que comprar porque si no acá tenga ochocientos pesos el otro día venía a sacar no hay nada que hay guana quiere entrar y me dicen que no el 8 vamos a cobrar recién el sueldo de junio entonces hoy día se pagaba el cero de la máxima no es cierto y el cero al 6 de la mínima el 06 de la mínima no es cierto bueno entonces la municipalidad comenzó a hacer eso no es cierto correcto lo que tiene número 6 que se vayan a la casa que vengan mañana porque mañana se va a pagar el 7 esto es para evitar más que nada que vengan los jubilados y que estén largas horas esperando el frío más polifrío bueno eso pasó directamente hasta las 7 8 menos cuarto que llegó directamente la gente del banco llega la gente del banco y comunica de que no que ellos pagan hoy día el cero de la máxima y el cero de la mínima y nada más no cobra más nadie el cero y el cero pero qué es lo que pasa aquí el banco sabe muy bien que directamente ellos ya el cero de la mínima el 1 la mínima el 2 la mínima el 3 de la mínima hasta el 5 de la mínima ya cobraron hoy día le tocaría cobrar el 6 de la mínima no siete y el cero de la máxima que están arrancando recién ahora bien no es cierto pero el resto ya cobró pero esto debería regularse como como tendría que ser para la gente no solamente hay jubilados con incapacidad jubilados ya saben ustedes que la tercera tiene sus problemas de salud entonces convengamos que si hay un gerente hay un ente regulador de esta situación más el covid y más el frío que ahora tenemos porque estamos en época invernal entonces yo le pido a los que están encargados de esta situación que la regulen de una vez mi mamá no hay información no se le da información a los jubilados viene la información es errónea viene por ejemplo mi mamá cobrado el mes pasado y como dijeron bueno los que habían quedado del mes pasado que es el número 6 iban a cobrar ahora viene ahora y resulta que empiezan a cobrar desde el cero no entiendo mucho cómo se maneja el banco pero deberían ser más exacto en su información para que los abuelos no tengan que pasar esta situación acá antes había sillas venir e irse sin nada venir e irse sin nada jubilados que cobran una mínima que tienen que pagar luz cable y todo y convengamos que tienen que tener una canasta básica para pasar el mes mi mamá está sin cobrar hace un mes a todos nos retaron a todos que estamos entrando nos reta dice que somos unos pobres ignorantes porque no venimos la fecha que nos corresponde porque el cajero les dijo eso el que nos paga en la ventanilla el que nos paga en la ventanilla nos reto a toda la señora que se han ido a mí me conta que me reto me dijo que yo tenía que venir en julio a cobrar y el que me dé de comer a mí si yo les he dado de comer tantos años mire todo lo que se ha hecho la urgencia y la incertidumbre potenciadas por la vuelta a la fase 1 en una provincia que se jactaba de la libertad conseguida en plena pandemia gracias a las medidas tomadas a tiempo llevaron a muchos jujeños al hartazgo y por lo visto a perder el respeto en las autoridades a esto hay que sumarle la indignación de la gente frente al hecho de que fue la propia comitiva que acompañó al gobernador al norte que tuvo responsabilidad en el brote que hoy obliga a dar marcha atrás en la reactivación de actividades el gobierno a partir de la excesiva flexibilización de la cuarentena perdió el control de la situación y pese a la reanudación de los operativos no lo recuperó el ejemplo más claro de esto fue lo que ocurrió el domingo cuando la gente hizo caso omiso a la postergación de la celebración por el día del padre lo cierto es que lo que ocurrió esta mañana en los bancos ya había generado una fuerte polémica en la primera etapa de la pandemia con lo cual el gobierno podía haber reforzado la presencia policial en la zona anticipándose al problema el riesgo de la circulación interna del virus está latente aunque aún no ha sido confirmada por eso se vuelve vital extremar las medidas atento a la rapidez con la que se contagia el virus este cronograma de pagos se da en el contexto de la fase 1 y con más de 60 casos de COVID-19 confirmados en la provincia por lo tanto es preciso cumplir con las normas y priorizar nuestra salud ante todo cada uno debe hacerse responsable de la parte que le toca hoy la responsabilidad es de todos hace cuánto tiempo que está esperando señora está empezando a llovizar el cronograma ayer a último momento es por eso que por ahí no conocían para pagar lo que tenían de la semana pasada sin duda tiene que ser no es que el emperador no quiere pagar él decide por nosotros no no es así no es así